Bienvenidos al episodio 158 de Bulletproof Mindset Podcast, mi nombre es Paola Carralleda y estamos en otra semana nueva donde siempre empiezo el podcast de la misma manera porque consistencia, eso es lo importante. Hablando de consistencia, la semana pasada ha habido un video, un audio que mucha gente está utilizando, como que si fallas continúa entrenando, si ganas continúa entrenando. Y sí, esos quotes están ahí para nosotros 24-7, miles de podcasts como Bulletproof Mindset Podcast están para ustedes 24-7, pero al final el que le toca hacer el trabajo duro y hacer las vainas y efectivamente seguir y seguir a pesar de todo es a uno mismo. Entonces es muy lindo todo con los audios motivacionales, pero recuerden que esos audios, esos videos, esos quotes, esos podcasts no sirven de nada a menos que usted haga el trabajo. Así que al final del día es eso, usted haga su trabajo, así como también usted debe no olvidar suscribirse en nuestro canal de YouTube, darle a la campanita, compartir este podcast o cualquier otro podcast de Bulletproof Mindset Podcast en sus redes sociales para que la comunidad Bulletproof siga creciendo semana a semana y yo venga empezando de una vez con todo el hate que me caracteriza. Mentira, el code está bien bonito, el audio ese, la verdad, pero me da risa pues porque al final nos lo dice el audio, nos lo dice Menganeco, lo dice Paola, lo dice tu entrenador, lo dice tu amigo y al final si usted no hace el trabajo y usted no es consistente, usted no verá resultados. Igual nunca seremos los manesos súper pro de los videos, pero haremos nuestro mejor esfuerzo. Estamos acá a ver por dónde iba antes de mí, que usted se tiene que suscribir, ya lo dije y usted tiene que compartir, también lo dije y también gracias a todos los que compartieron el episodio pasado con mi súper analogía de las prostitutas que en verdad quedé con un poco de miedo, va a venir una ola de mierda que yo estaba dispuesta a surfear, siempre estoy dispuesta a surfear las olas de mierda, de comentarios, gente en mi Instagram, pero no, la verdad que yo creo que ya nada lo sorprende, nada de lo que sale de mi boca lo sorprende, pero me dio mucha risa alguien como que lo compartió y dijo como que te recomendaba que empezaras a escuchar el podcast a partir del minuto 13, o sea que la persona es sabia y le quería ahorrar a la gente mis analogías para entrar en la zona de disconfort y de lo bueno y lo malo y como nuestro cerebro lo interpreta. Así que esta semana, bueno, voy a empezar como antes empezaba, yo le contaba un poco de mi semana pasada, todo bien, todo bien, fue una buena semana, sin vicisitudes, sin cosas que se dañaron en el gimnasio, sin vergueros, tuve la oportunidad de ver dos películas que quería ver, dos películas tontas que quería ver, mentira no son tan tontas, que es a lo que voy a dar dentro de un rato. Uno era Misión Imposible, que más o sea Don Cruz causa el mismo efecto que Michael Jackson, tú sabes que el man es un pro, tú sabes que el man hizo un aporte importante en su rubro cine versus música, pero te sientes un poquito mal cuando lo tripeas mucho porque sabes que está insane in the membrane. Cuando yo estoy cantando, dije canciones de Michael Jackson y luego me acuerdo que el man era pedófilo. Me siento un poco mal y así me pasa con Don Cruz porque creo que es genial, o sea, es golf. Yo quiero llegar a la edad de Don Cruz y correr como Don Cruz y hacer todas las cosas brutales que Don Cruz hace, por lo menos creo que también está un poquito loco y me siento mal, pero no me deja de ser objetiva de que el man es muy pro. Tienen que ir a ver Misión Imposible, número, ya no sé qué número es, porque en verdad es una película de acción perfecta y Don Cruz es tan creíble en su papel, ¿sabes por qué es creíble? Porque el man hace todas las vergas esas. O sea, el man corre así de rápido, el man se tira de la moto en el precipicio, no es súper precipicio, pero se tira al precipicio. El man, estoy segura que se puede quedar agarrado una mano tres minutos y no perder el grip y salvarte. O sea, está genial. Vayan a ver Misión Imposible. También vi la última de John Wick, que yo no entiendo por qué pasó, que pasó que cuando salió en el cine yo no la fui a ver. Y a mí me ha gustado John Wick desde el día uno. Y olvídense si es muy bate, si pobre, o sea, que es imposible. Me vale verga todo eso. Yo sé que es imposible que te metan esa cantidad de balazos y no se muera. Y que es imposible que tú acabes con la población prácticamente de un país pequeño del Caribe, en matones, que matas. O sea, estoy segura que eso no es creíble, pero no es que es una película para que tú vayas a creértelo. No es un documental. Es John Wick. Tú sabes a lo que vas. Y más allá de la parte estética, que es una de las cosas que más me gusta de John Wick, aparte, no sé, Keanu Reeves no hace nada mal, ¿me entiendes? Aparte de todo eso y las geniales secuencias de acción y de pelea, y la estética, y la música, y los colores, y la cinematografía. John Wick, en verdad, tiene un montón de lecciones en la vida que uno debe tomar. Primero que, lo primero que, así como que después que la terminé de ver, hice como que apunté rápido, como qué lecciones de vida me había dejado John Wick. Uno, es que tú tienes que está bien claro cuáles son tus valores y en lo que tú crees, y defenderlo contra viento y marea. Esperamos que no sea defenderlo contra toda la mafia underworld del mundo, como le pasa al pobre John Wick. Pero en tus valores y en lo que tú crees, tienes que ser como John Wick. O sea, y aguantá huaqueo y balazo, porque si tú estás seguro de que eso es lo que tú quieres defender, do it. Tengo un perrito. No para que te lo maten, pero para que conozcas el amor verdadero. Pero no, ese no es. Violencia trae más violencia, porque eso, por eso es que no sacaba a John Wick. Y varias veces le decían como que, man, ¿hasta cuándo va? O sea, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo va a ser esto? Y no está bien. O sea, hay veces que uno tiene como que ya entender de que, ok, ya. Este no es the way to walk. Este no es el camino. Una frase que he usado, creo que en el podcast, una frase que salió en la última película, que es, así como haces las pequeñas cosas, haces todo. How you do the little things is how you do everything. Y eso se les he dicho. La gente que es ñañeca en el mundo es ñañeca en el box. La gente que juega vivo en el mundo es la gente que juega vivo en el box. La gente que es, que lo da todo, que da el extra mile en la vida, es la gente que da el extra mile en su entrenamiento. Entonces, si a ti te importa una imagen consistente y ser una persona consistente, así como tú te has sacrificado en tu vida y has hecho el extra mile por muchas cosas, haz la misma verga en el gimnasio. Y si eres alguien que en el gimnasio se saca la chucha, tienes que entender que eso está en ti y que te vas a poder sacar la chucha en lo que sea que tú te propongas en tu mundo exterior. A esta me encantó. Que trabajes hasta que ya no te tengas que ni presentar. O sea, que ya todo el mundo va a saber quién eres. Porque en la película todo el mundo sabe quién es John Wick. O sea, la cara, ya tú sabes. ¿Sabes qué es lo pretty que tú hayas trabajado tan duro en algo, en tu trabajo, en tu rubro? No sé, man, en lo que te dedicas, que eres ya tan relevante que ni siquiera tienes que decir cómo te llamas. O sea, wow. Me parece fantástico. Espero que sea por las razones correctas que te conozcan. Una frase muy cool que es, you need you more than you need them. Y eso es importante. John Wick estaba forever alone. Digo, él tenía su gente que ahí le echa la mano, pero a la hora de la hora ese man es de que yo solo. Entonces, by yourself. But not alone. Es básicamente eso. Que no olvides que todo lo que tú necesitas está en ti. No necesitas más nadie. Eres tú. Primero tú y, bueno, agradecido por la gente que está dispuesta a ayudarte. Pero you only need you. ¿OK? Bien cool eso. Y esas son las cosas que aprendí de John Wick. Estás forever alone. Este verguero es tu verguero, así que carga tu cruz. Aunque siempre va a haber gente que te quiera ayudar. Acepta esa ayuda, pero no creas que te van a cargar. Tú tienes que matar a la pequeña población de un país caribeño. En Matones es tu trabajo. Así que nada, vaya y si no has visto Misión Imposible, man, vayan a ver cómo corre Tom Cruise. Y cuando usted está corriendo en un goto, le toca hacer sprints, usted piensa en Tom Cruise. Y diga, OK, él está loco, pero qué bien corre. Quiero correr como Tom Cruise sin su locurita de la cienciología. Eso es importante. Y si no has visto John Wick, tienes buco trabajo que hacer porque también ya van como por la cuarta y ya sabes que no lo matan porque, digo, ya estamos en la cuarta. Así que nada, son dos películas de esas como para ver un domingo. No son películas inteligentes, ¿verdad? Son películas entretenidas. Oh, wow. Mi gato está cray-cray. ¿Ahí viene? No viene. Sí viene. No, no viene. Bien, antes de continuar con, ¿cómo se llama? Lo que venimos a hablar, que no es de John Wick, porque a pesar de que a mí me encantaría que este podcast fuera de reviews de películas, pues no es lo mío. Porque para querer hacer reviews de películas hay que leer buco, hay que tener buco tiempo. Yo solamente les doy mis impresiones de la única otra cosa que realmente disfruto más allá de hacer ejercicio. No es la única, pero una de las pocas cosas que realmente disfruto más allá de hacer ejercicio que es ver películas. Pero no les vine a hablar de películas. Aunque John Wick tiene muchas lecciones que ya les di. Les vengo a hablar de, primero, de los patrocinadores. Se me había olvidado que tengo un patrocinador perpetuo. ¿Cómo se dice? A perpetuidad toda la vida, que es el Hotel Milán. Es un hotel familiar, económico, céntrico, en el corazón del cangrejo, que además de sus cómodas habitaciones y atención personalizada, cuenta con una cafetería que tiene aparentemente no solo uno de los mejores sancochos de Panamá y pan con ajo, sino que también un buen club sándwich. Yo no como club sándwich, entonces yo no lo sé. Pero me han llegado reportes de personas capacitadas de ese tipo de alimentos que me dicen que el club sándwich está muy bueno. Yo, como siempre, les recomiendo lo que yo sí como, ¿verdad? Los desayunos son muy abundantes, económicos. Es una cafetería que trabaja de lunes a sábado, así que los domingos, si usted está engomado, el Hotel Milán no le quiere venir a resolver su goma. Usted tiene que ir a otro lado a comer brunch. Pero de lunes a sábados, platos BBB, habitaciones cómodas, grandes, espaciosas y una súper buena atención. Hotel Milán, no tiene Instagram, está en el pasado. También vengo a ustedes recordándoles que existen estos t-shirts llamados Chirting Mood, que son t-shirts con mucha personalidad, que tienen ilustraciones muy bonitas y que dicen mucho de la persona que la ha visto, ¿verdad? Como esta, que es una de mis favoritas. Y la persona que trae esto, no voy a decir su nombre, pero es una persona que recientemente ha decidido darle un vuelco a su vida para dedicarse a una pasión. Y eso me explotó la cabeza como de hablar de eso, de eso de seguir nuestras pasiones. Hay una frase que yo siempre uso, que me encantan los quotes, ¿verdad? Que están ahí para ayudarnos a vivir la vida o tratar de vivirla al 100%. Que es, whatever you do, do it with passion. Y eso suena muy bien. Métele, métele batería y reggaetón, métele todo, métele, métele a todo lo que tú haces. Y aunque es una frase que me gusta mucho, puede guiarnos a un camino donde mínimo es como de popis and trampolines. Estamos en Wonderland donde la gente que se dedica a su pasión, vive esa vida al 100%, no tiene días malos, siempre está, wow, dándolo todo, amo mi vida, amo mi trabajo, amo, amo, amo todo. Y digo, es insostenible pensar que 365 días del año, a pesar de que tú te dediques a tu pasión, vas a vivirlos así. También es imposible pensar que vas a tener 365 días de sexo apasionado porque estás con tu soulmate, encontraste tu alma gemela y todo lo que va a salir ahí es chispas. Y el sexo va a ser todos los días increíble. Eso es insostenible. Entonces, a veces cuando sentimos que, entonces, ¿qué pasa? Como que idealizamos esas personas que pareciera que tuvieran esa relación apasionada, que parece, digo, que idolatramos a esas personas que parece que están trabajando en su pasión. Porque entonces nos hace sentir a nosotros que estamos como que en la búsqueda o estamos en una realidad distinta. como que, mira ese man, mira ese youtuber, la hizo, está facturando 60 mil dólares al mes y yo aquí mamándome un cable. Entonces hace como que nuestra vida normal, no tan apasionada, sin los destellos de sexo descontrolado, sea como mediocre. Y no necesariamente es así. Yo, por ejemplo, que me dedico, digamos, después de mucho tiempo de estarme dedicando a otras cosas, encontré mi pasión, vamos a decirle, y me dedico a ella. ¿Adivinen qué? Hay días que me siento exactamente igual que la cajera del Súper 99. Y yo estoy haciendo lo que a mí más me gusta hacer en la vida, ¿eh? Pero hasta las personas que vivimos nuestra pasión o encontramos ese camino que nos apasiona, tenemos días que nos sentimos de 8 a 5. Entonces, de eso les quiero hablar, de vivir una vida apasionada versus una vida no aburrida, una vida tranquila y lógica. Tal vez esos life coaches que quieren que tú estés vibrando todo el día, escuchen este podcast y digan, Paola les está cortando las alas, no se dejen. Pero bueno, vamos a, de eso también voy a mencionarlo dentro de un rato. Vivimos en un mundo, voy a leer bastante porque lo escribí, me tomé el tiempo, vivimos en un mundo que constantemente quiere que vivamos esa vida excitante, ¿verdad? Que vayamos a esos hoteles espectaculares, que nos tomemos esas fotos en esos paisajes con esos cielos azules divinos, que encontremos nuestra pasión, que encontremos esa relación donde parecemos de revista. O sea, hay un Instagram que es como Instacouples, donde se la pasan posteando a estas parejas que parece que hicieron un casting. Y entonces, de cierta manera hasta llegamos a sentir un poco de envidia. No, la envidia es un mal sentimiento, ¿verdad? Porque nos hace como no querer donde estamos por estar pensando donde queremos estar y no nos permite trabajar en donde estamos por estar pensando solamente en donde queremos estar. Y luego esas parejas se andan metiendo vergazos en redes sociales o la vaina, te das cuenta que en verdad solo es para la foto y para el sponsor, pero nos trastornan un poco cómo debería ser nuestro día a día, nuestro 8 a 5, nuestro lunes a domingo, etc. El problema de eso es que sentimos esa envidia por eso que estamos viendo en el otro y no nos ponemos a trabajar realmente qué es lo que a nosotros nos importaría que alguien viera de nuestra relación. A mí qué me importa, que yo me vea como verga, portada de Sports Illustrated, allá en venas azules con mi culito o que mi culito me dé tranquilidad, entienda mis horarios y que tengamos un futuro que construir juntos. Entonces, por estar viendo que quiero este man bello, tatuado, todo espectacular, no me pongo a pensar qué es lo que necesito yo para realmente yo estar feliz. Tal vez no necesito el man tatuado, tal vez el tatuaje da igual, ¿verdad? Entonces, eso es el problema, que esas cosas apasionadas, esas cosas que se ven tan bellas, tan perfectas, nos distraen de saber realmente qué es lo que nosotros podemos tener en base a nuestras capacidades o qué es lo que realmente a nosotros nos va a hacer feliz. Puede ser que esa man de Instagram, el man tatuado la hace feliz, pero a ti te haría feliz un man con o sin tatuajes, no sé. Entonces, efectivamente la pasión nos sirve de brújula, o esas cosas que sentimos pasión hacia, nos sirve de brújula como para saber hacia dónde queremos encaminar nuestra vida, pero no puede ser el único ingrediente que necesitas para vivir una vida plena, una vida feliz. La lógica, que es de quien yo vengo a hablarles ahora, la lógica nos ayuda a entender de una forma más fría y real nuestra situación actual, ver qué es lo rescatable de esa situación actual, y saber lo que necesitamos realmente, porque la lógica es objetiva y la pasión es básicamente como una llama que te consume, pero no necesariamente algo que construye. Una llama quema, ¿verdad? Es como muy intensa. Entonces, para a veces alcanzar hacia donde queremos ir, no solamente necesitamos intensidad, sino necesitamos enfocar. Entonces, si lo viéramos, digamos, enfocando la pasión hacia las relaciones, está muy claro y a través de mucho análisis y trabajo de psicólogos, sabemos que las personas que basan sus relaciones en la pasión están en busca de una intensidad, como ese high, ese high inicial que todos sentimos al inicio de la relación, pero personas que ya han tenido relaciones exitosas, sabes que ese high no es que se pierde, pero no podemos estar todo el tiempo allá arriba porque nos consume, como ya dije. Las personas que buscan esas relaciones apasionadas usualmente vienen de un lugar donde lo que realmente hace falta es que esa persona sienta amor propio. O sea, que es una persona que no se valora, no sabe lo que quiere, tiene sus issues como todos, no los ha trabajado. Entonces, está buscando a alguien que llene esos vacíos con pura intensidad, con viaje, con paseo, con el dara, con la vaina, con el regalo, con la foto, con tatarra, tatatá, y en verdad luego quedan con, bueno, no lo voy a decir, pero quedan mal, quedan mal y la relación no va a flote, no dura, no es longeva, no construye, porque no solo de pasión vive el hombre. Entonces, en vez de usar nuestra lógica para entender, digo, lo que tendríamos que usar es usar nuestra lógica, o ir a, y decir, o que necesito ir a terapia primero, y buscar una relación donde entendamos mejor qué necesitamos de nosotros mismos primero, o sea, qué tenemos que trabajar nosotros primero de nosotros mismos, para luego ser capaces de darle eso a alguien más, y que no sea que alguien más nos tiene que dar algo a nosotros, no tiene que darnos relaciones apasionadas, solamente no tiene que darnos relaciones donde lo que estamos es como que constantemente siendo reafirmados positivamente con regalos, atenciones, y no estamos como que trabajando realmente en un futuro, que al final creo que es lo único que puede hacer que una relación funcione, que ambos quieran como que ir hacia lo mismo. No significa que te tienes que mamar una relación de malos polvos, ¿verdad? La pasión es importante en ciertos momentos donde hay que meterle, pero no podemos pensar que va a ser una relación donde todos los días son apasionados, porque como ya les dije, es como que te consume, tanta pasión en una relación te consume, no te deja ver que en verdad lo que te está haciendo falta es ese amor propio. Si lo hubiéramos enfocado en nuestro trabajo, las personas que buscan dedicarse a su pasión básicamente vienen de estar en un trabajo actual que los hace miserables, idolatran la idea de que hay personas que están trabajando en su pasión, y que esas personas despiertan todos los días llenos de vida, que no se despiertan con lagañas y con sueños, que no se amargan en camino a su trabajo apasionante, que no quieren matar a sus compañeros de su trabajo apasionante. O sea, eso es mentira. Como ya les dije, yo todos los días me paro para hacer lo único que yo me veo haciendo en mi vida, no me veo haciendo otra cosa, y eso no significa que yo no tengo días de mierda, que quisiera, no sé, manquédame en mi cama, no tener que corregirle por enésima vez a la gente, agarre cerrado, agarre abierto, agarre clean, agarre snatch, que he dicho 20 veces y que quiero ya meterle un puñete en la cara porque no se lo graban. Yo también tengo esos días, a pesar de que me dedico a mi pasión. Entonces, pensar que la gente que es youtuber, la gente que es deportista, la gente que es entrenador, la gente que hace letreros de neón, no tienen malos días, es falso. Es bonito dedicarse a su pasión, pero no significa que por estar trabajando en tu pasión tú no tienes días de mierda. Entonces, la pasión va a evitar que tú, de manera lógica, te puedas sentar a ver a tu trabajo actual, el real, el que te tocó en la vida, el que tal vez es el que tienes los skills para desarrollar, en vez de sentarte a pensar qué es rescatable de esto, si no estoy satisfecho, qué puedo hacer para mejorar o no, o qué opciones tengo para cambiar o no cambiar, la lógica debería estar presente, y no solo la pasión, para que te ayude a valorar y a sopesar las cosas positivas de lo que sí estás haciendo. Y no pensar que solamente la gente que tiene trabajos que suenan como excitantes y exóticos, son los que no tienen días malos de trabajo. Si usted quiere ser florista, porque piensa que las flores van a darte toda la felicidad que estás esperando, vas a tener que pensar también si te gusta diliar con proveedores, cómo vas a manejar inventario, cómo vas a trabajar bajo presión, cuándo vas a trabajar, un montón de cosas que tienen que ver con ser florista, más allá de que pasión, es apasionante ser florista. Entonces, ¿qué pueden ser sombras, qué otras sombras, ya dije algunas relacionadas en trabajo y en amor, qué otras sombras pueden venir de vivir solo el lado apasionado de la vida que las redes sociales y las influencers que vibran alto nos quieren vender? Cuando vemos gente apasionada por un tema también, suelen ser personas que son muy intransigentes. A mí me apasiona el cambio climático. Entonces tú, con tu carro ocho cilindros, eres una desgracia para la vida entera. No quiero comer contigo con tu carro de ocho cilindros, no quiero que me pases a buscar en tu carro de ocho cilindros, porque el medio ambiente es lo único que importa. ¿Qué pasa? Son gente muy intransigente. Se dan cuenta, o sea, las personas que como que tienen un tema que los apasionan pueden llegar a ser como una pluma, un grifo que desborda en vez de agua emociones. Y no se dan cuenta que así como tú tienes esa pasión, hay gente que tiene otras pasiones que tal vez no van alineadas con la tuya. Si tú estás apasionado por el pádel, y tú crees que el pádel es el deporte que Dios creó para hacernos felices y completos, y tú ves que a otra persona le parece que el pádel es una desgracia, ¡ah, te odio! No puede ser. Si a ti te apasiona el surf y a otra persona le apasiona el pádel, ¡convivan! Se puede hacer chistes porque, verga, que el pádel es la pava para buco chistes, pero tienes que entender que así como tú amas tanto el surf, otra persona ama tanto esa fucking raqueta. Y no puedes ser intransigente, no puedes no ser capaz de convivir con las pasiones de otras personas. Tu pasión no es la única pasión. El problema es que cuando solo pensamos en enfocarnos en la pasión no somos lógicos. Entonces tú tienes que decir, esa persona con esa raqueta y esas falditas ridículas, se debe sentir tan pretty como yo cuando hago un piar. Y ser respetuoso con el otro. No voy a dejar de hacer chistes, pero soy respetuosa. Si yo tengo un alumno que me dice, ¡Paola, te quiero! Gracias por todo lo que me has dado en esta vida, pero quiero cambiarte por el pádel. Te voy a decir, ¡Vaya! Porque así como a mí me apasiona mi entrenamiento, tengo que entender que a otra gente va a apasionarlo otro tipo de entrenamiento. Así como a mí me apasiona mi país y pienso que es el país con los mejores quesos del mundo, tengo que entender que hay otra gente que es de otro país, que también tiene quesos ricos. Y que cada vez que yo digo que mis quesos son mejores que sus quesos, le quiero meter un puñete en la cara. Ser apasionado está bien, pero no puede convertirnos en intransigentes con las pasiones de los demás. Ni no permitirnos ser objetivos con que yo vea el mundo de esta manera, hay gente que lo ve de otra manera. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esa pasión que nos sirve de brújula, hacia donde queremos invertir nuestra energía, no se vuelva intransigente? Son las siguientes cosas. La número uno, tengo un marco de referencia neutral. Y esta para mí es la más importante. Y esto lo veo en Instagram. El otro día un man subió un post sobre el orgullo gay, obviamente en contra del orgullo gay. Y, o sea, el post era casi como que una vaina tan absurda lo que estaba diciendo. Yo soy neutral en ese tema. Pero lo que esa persona está diciendo estaba claramente, man, fuera de control. O sea, estaba lleno de odio, con unos argumentos súper bizarros, como de, no sé, del renacimiento, no sé, del renacimiento, man, una vaina, como del oscurantismo, de la época medieval de, no sé, man, una vaina focó. Y abajo, en los comentarios del post, había tanta gente aplaudiéndolo. Es que, claro, eso que está, y es que, man, es que lo que pasa es que cuando uno está en Instagram y tú pones una opinión, siempre vas a encontrar otro imbécil que se rodea alrededor tuyo que te dice que tu imbecilidad está bien. No, man. Rodeanse de gente inteligente, de gente que si tú le dices que, man, yo me quiero dedicar a ser youtuber, y te vas a decir que, no, man. No tienes lo que hace falta para ser youtuber. Está bien tener un marco de referencia, gente que te haga gron, gron al suelo. Y no que te corte las alas, sino que, efectivamente, si te dices, man, en verdad, o sea, no vas a ser youtuber porque no vas a tener la capacidad y el tiempo de crear tanto contenido. O quiero ser, no sé, man, no sé, hacer neones. Amigo, en verdad, ¿qué va a ser tus neones diferentes a los otros neones? Tienes la capacidad de aprender un nuevo skill y desarrollarlo en un modo de negocio. Alguien que esté ahí como para ayudarte a que tú no te vayas como un caballo desbocado, como un quinceañero lleno de emoción y de pasión, y no que tengas la lógica que te va a decir. No dejes de ser ingeniero para ser entrenador, ¿verdad? O sea, hay muchos entrenadores que están más capacitados que tú. Tal vez mejor que te quedes de ingeniero. Lo que sea, pero siempre tener un marco de referencia y de gente inteligente que, en verdad, auténticamente quiera lo mejor para ti y te va a hacer las preguntas necesarias para que tú, en verdad, tomes la decisión de seguir esa pasión o buscar de manera lógica en tu situación actual qué cosas son rescatables o qué cosas puedes mejorar. Tener un sentido de propósito y ser auténtico es muy importante porque a veces se nos quieren pegar las pasiones de los demás y eso hace que tú no quieras, o sea, si tú no sabes realmente quién eres, qué te gusta, qué te mueve, vas a estar buscando seguir las pasiones de los demás y eso al final no te va a hacer crecer y no te va a hacer feliz. Entonces, pensar de manera lógica, como ya les dije, es lo más importante. Tener un marco de referencia, un grupo de personas que, en verdad, quieren lo mejor para ti, que te van a hacer las preguntas y te van a cuestionar, no para cortarte las alas, sino para que tú, en verdad, encuentres las respuestas que necesitas para seguir o no un camino. Y tercero, conocerte y entender cuál es tu propósito y realmente que sea algo auténtico, que te importa a ti y no simplemente una pasión que es algo que estás viendo en alguien más o que crees que esa otra persona sí es feliz y tú no, entonces tú por eso quieres ir hacia donde esa otra persona es feliz. Sentir pasión es fácil, es corto, se va. Actuar por la lógica es lo que te conviene, te ayuda a entender para lo que realmente sirves, para lo que realmente estás capacitado y no solamente como que soñar con que tú, en verdad, tienes lo que se necesita para seguir esa pasión. No todos podemos ser youtubers, no todos podemos ser floristas, no todos podemos tener una granja orgánica. ¿Esto no le va a gustar a mucha gente que yo lo esté diciendo? Fantástico. No me importa, yo entiendo. Esta es mi pasión y yo la vivo así y entiendo que hay otra gente que lo va a vivir de otra manera. Yo siento que hay gente que se necesita que esté cobrando el peaje del Corredor Sur. ¿Tú crees que esa es la pasión de esa persona? No. Pero tal vez esa persona se sentó de manera lógica a decir, ok, soy la man que cubre el peaje en el Corredor. ¿Cómo hago de esto lo mejor de lo mejor? Sonrío cada vez que alguien llega, me leo libros mientras estoy esperando, me doy cuenta que eso me da un salario estable en un lugar estable donde probablemente no me van a despedir, etcétera, etcétera. Entonces, es diferente. Tú puedes ser feliz si de manera lógica buscas lo mejor en la situación actual y puedes ser súper infeliz viviendo lo que tú creías que era tu pasión. Al final, lo importante es estar feliz en la situación actual. Entonces, me parece que va mejor a la man del peaje que saca lo mejor de su día a día versus el florista que se dio cuenta que en verdad vivir de las flores no era todo en esta vida. Así que nada, si usted quería que yo le dijera a usted siga su pasión, no le estoy diciendo que no, pero le estoy diciendo que siga su lógica, tiene que ver otro YouTube, otro podcast de otra man que tal vez soñó ser podcaster y dentro de un par de meses ya no está haciendo podcast porque se aburrió y se dio cuenta que eso era mucho trabajo y si usted quiere que alguien que le hable las cosas como son, aquí estoy otra semana más en Bulletproof Mindset Podcast. Espero que no les esté cortando sus alas. ¡Gracias!